Acá le damos de comer más de 200 personas por día, todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, tenemos también apoyo escolar, que hay una señora que tiene apoyo escolar, una maestra que está en pasantía también. Y en eso trabajamos de hace 30 años. La visita tan importante del candidato a gobernador, el Gato Fernández, ¿qué se pudo hablar? ¿Cuál es el balance que usted hace? Y sí, me gustó mucho conocerlo y ver que es una persona, se ve, no la conozco, ahora lo vi. Se ve muy bien, Dios quiere y la Virgen que llegue, que tengamos suerte y le podamos dar una mano. Y al candidato a intendente también, porque es muy buena persona. Muy contento porque no hay nada más lindo que hablar con el vecino y con la vecina de Igualigual, de escuchar sus problemáticas, sus diferentes inquietudes, sus dificultades, para escucharla de primera mano y a partir de eso buscarle las soluciones, empezar a proyectar las soluciones y confiando en que el cambio que viene, que va a encabecer el Gato Fernández, va a abordar correctamente todo y que aún esas problemáticas. Así que, bueno, contento de poder escucharlo y ocupados en los temas que hay que ocuparnos para resolver las problemáticas que San Luis y la ciudad de San Luis están teniendo. Uno cuando escucha algunas problemáticas que tal vez no tienen que ver con la competencia municipal directamente, que al estar el Gato Fernández al lado, se confunden tanto las competencias nacionales, provinciales y municipales. Pero lo más importante, vamos a trabajar fuertemente la seguridad. Entendemos que, por ejemplo, en el barrio Aperón, la seguridad y la falta de trabajo son dos ejes fundamentales. Entonces, bueno, desde la municipalidad nosotros necesitamos trabajar en una correcta iluminación, en que los lugares estén desmalezados y que de esa manera nosotros acompañamos a la seguridad y al plan de seguridad que seguramente el Gato Fernández va a llevar a cabo, que va a ser correcto, pero que nosotros de la municipalidad de San Luis también tenemos que corregir y que tenemos que acompañarnos. Así que la seguridad va a ser un tema, el agua, hablamos con los vecinos del agua, de las dificultades que tienen para el acceso al agua, pero también de lo que son las aguas servidas, que en muchos casos hay diferentes problemáticas en ese sentido. Así que, obviamente que los servicios serán un eje fundamental, pero el acompañar también en muchas problemáticas, como tiene que ver la seguridad, la salud, el deporte, la cultura, para que los chicos se alejen de las adicciones, también va a ser uno de los ejes fundamentales, porque necesitamos de verdad involucrarnos en estos temas y solucionarlos de raíz.